Por el que no se puede perder un sueño, ¿de qué? Besame, me da un minuto y me besame Besame, me da un minuto y me besame ¿Viste? Un beso, un beso, un beso Un beso, besame, besame en mi vida, besame Me recuerdo que no me besame Cuando me termino, besame Me recuerdo que no me besame Besame, besame Besame, me estoy enamorada para ti Pero me recuerdo que no me besino mal Será porque no me quieres besar Ay, besame, ay, besame Y nada, nada, nada pasará Estoy enamorado con mi amor Besame, besame, besame en mi vida, besame en mi vida No te quiero mucho Y no sabes tú No te deseas con ti Y nada, nada te va a pasar No te quiero estar ahí, no te quiero Te quiero estar sin amor Besame, me da un minuto y me besame Besame, me da un minuto y me besame Besame, besame en mi vida, besame en mi vida, besame No es el peor, no es el peor. 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 No es el peor.